¿Qué tal amigos? Bueno, noticia de última hora y es que ayer fue preguntada Silvia Bronchalo por la familia de Edwin Arrieta y vamos a ver lo que ha dicho también la última hora sobre Rodolfo Sancho, que era ya la semana que viene, parte para Tailandia. Como sabéis, estaba preparando algunos temas burocráticos para poder tener una cuenta allí, para, digamos, vivir con solvencia allí, las etapas en las que esté allí, porque, bueno, a partir de los próximos mínimos 8 años, se están diciendo, va a tener, si quiere estar con su hijo, junto a su hijo, va a tener que estar por temporadas allí. Entiendo que será una vida un tanto complicada el hecho de intentar trabajar y a la misma vez pasar varios días al mes, seguramente. Entiendo que será un poco así, ¿no? De ir escapándose cada vez que pueda del trabajo para estar cerca de su hijo, porque al final, si no trabaja, ¿de qué va a poder vivir en los próximos años? Se está hablando, como ya dijo Fran Cuesta, de una extorsión que tuvo que pagar durante esos casi 6 años que estuvo Yuji en la cárcel, pues de 200.000 euros. Y dicen, es que las cárceles de hombres son muchísimo peor. Entonces, no sabemos hasta qué punto va a tener que Rodolfo Sancho seguir, tanto él como su mujer, trabajando para poder, digamos, intentar pagar una especie de defensa dentro de la propia cárcel para que, al saber la gente que él es hijo de un famoso, no sea extorsionado, ¿no? Bueno, pero vamos con la noticia porque creo que es bastante importante. No os puedo poner el vídeo, sí el audio, así que vamos a escuchar el programa de Telecinco, que es la imagen que os estoy enseñando. Vamos a escuchar exactamente la última hora y esas palabras que dedica a la familia de Edwin Arrieta, que, bueno, pues la vamos a comentar ahora. Ahora la comentamos. Su madre no. Nos están poniendo imágenes de cuando llegó el primer día, ¿vale? Y ese día le pusimos cara, oculta bajo unas gafas de sol, entró rápido a esta cárcel de Cosamuy, sin mirar alrededor, como si ninguna cámara la grabara. Difícil ponerse en la piel de una mujer que, de repente, recibe una llamada de teléfono que le obliga a viajar al otro lado del mundo porque su hijo, presuntamente, ha matado a otra persona. Que dice la policía que lo tenía planeado. Y, además, es que todo esto ocurre en un lugar donde el castigo podría ser también la muerte. Pero ya el segundo día, algo más tranquila, pronunció una frase que nos hizo entender todo. Nadie se espera una cosa así, nadie está preparado para recibir una noticia así, ¿sabes? No nos prepara nadie para esto. No hacían falta más palabras, así que no habló el tercer día. Otra vez, gafas de sol, pasaporte y mascarilla anti-COVID en sus manos. Pero el cuarto, cuando un periodista de un medio americano lanzó... ¡Ojito! Vale, que esto sí lo vamos a ver. ¡Ojito! Un periodista americano. Oye, no sé si es Jordi Martin. Yo que... Me suena un poquito la voz. No sé si era Jordi Martin, que realmente, en tal caso, sería español, pero sí que es verdad que está trabajando para... 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 Bueno, está trabajando para Latinoamérica en general, ¿no? Esta pregunta... ¿Cómo has visto, Dani? Silvia, yo no sé si quisieras enviar un mensaje a la familia de la víctima, Silvia. Creo que sí, creo que sí, que es Jordi Martin. Bueno, es catalán, pero bueno. De momento lo haré de forma personal. Vale, esa sería su respuesta. De momento lo haré de forma personal. De momento lo haré de forma personal. La verdad que... Totalmente entendible, totalmente entendible. Yo no puedo enjuiciar que Silvia lo haga públicamente. Ella no es quien tiene que pedir disculpas, es el hijo. Que lo podría pedir en nombre del hijo y tal y cual. Es que al final el que va a quedar mal es el hijo. Es él el que debe de cuando tenga un momento de reflexión de las muchas horas, los muchos días que lleva ya desde que sucedió esto, de emitir un comunicado pidiendo unas disculpas que sabemos que van a ser totalmente inaceptables y que no van a aminorar ninguna, ningún... De todo el daño que se ha hecho, no va a aminorar nada ni a rebajar nada, ¿no? Bueno, posiblemente el pedir perdón sí que es cierto que pueda, que pueda ser constitutivo de tener sido en cuenta por los jueces. Pero bueno, más que nada realmente se debe de hacer por la familia. Oye, se me fue la cabeza que tal que cual. No va a justificar evidentemente nada. Pero el hecho de que no haya pedido perdón a día de hoy me parece lamentable. Por parte de Daniel, por parte de la madre, pues bueno, estoy con ella en que no tiene por qué hacerlo público si no quiere y que prefiere hacerlo. De hecho, dice de momento lo haré de forma personal. De momento, ¿vale? No sabe si en un futuro lo hará de forma pública. Pues porque a lo mejor así se lo hagan saber o se lo digan sus abogados y le digan, mira, lo mejor es que emitáis un comunicado. Esto puede ayudar a vuestro hijo. Entonces, en tal caso, seguramente sí lo haría, ¿vale? Bueno, vamos a seguir escuchando que todavía hay para rato y habla de lo que va a ser Rodolfo Sancho después de estas visitas. De lo que va a ser Rodolfo Sancho la semana que viene, que va a ir para Tailandia. Bueno, esto es algo que se me había criticado mucho. El hecho de decir, hombre, yo si fueran los padres, yo diría en qué he fallado, ¿no? Si mi hijo hace alguna vez ese acto, yo diría yo en qué he fallado, claro. Esto no es darle caña a los padres ni nada de eso. O sea, son mis sentimientos, ¿no? Soy padre, tengo tres hijos y si algún día algunos de mis hijos hicieran eso, yo diría en qué he fallado. Creo que es lo que ellos se preguntan. Creo que es lo que ellos se preguntan. En ningún caso he dicho que ellos tengan la culpa. No he dicho eso. He dicho que lo más lógico es que se pregunten, ¿no? Oye, ¿en qué habremos fallado, no? O sea, creen que lo han criado y lo han educado en un ambiente de cariño y no hostil, ¿no? Lo entiendo perfectamente. De hecho, lo está diciendo aquí el reportero, ¿no? Insisto, no digo que ellos tengan la culpa, pero evidentemente seguramente se estén fustigando por ello. De qué habremos hecho mal para que mi hijo llegue a esa situación y no enterarnos de nada, ¿no? De todo lo que estaba sucediendo, con quién andaba y tal. Pero mucho más, el de una familia, el de unos amigos que se encuentran al otro lado del Atlántico. Y con esa confusión de sentimientos tendrá que vivir para siempre. Pero es su hijo y no lo puede abandonar. Más visitas. La quinta. La sexta. Hoy se ha dejado puesta esa mascarilla negra. Mira, para que os fijéis en el detalle de que hice la sexta. Hoy se ha dejado la mascarilla. Es que... Y da a entender que, bueno, algo habría pasado. Como que a lo mejor en el día de hoy, pues, la visita no habría sido tan... No sé. No es que las visitas sean reconfortantes. No sé si serán reconfortantes o no. Pero a lo mejor no habría ido... O habría sido demasiado emotiva para ella. Y no quería ni que se le viera la cara, ¿no? Y sale con la mascarilla puesta, ¿no? Detalle bastante curioso. Continuamos. Al salir, ha sido un día especialmente duro. ¿Qué habrá ocurrido en esos 15 minutos? Esta es su séptima y última visita de momento. Bueno, el séptimo día sale un poquito mejor. Dice buenos días. Muchas preguntas que siguen sin respuesta. A los reporteros. Ni la tendrán. Y se sube al taxi. Vamos a Tailandia con... Ahora le pregunta a la conductora del programa a Jorge Luque, reportero en Tailandia. Jorge Luque, Jorge, estamos comentando, ¿no? Que se retrasa esa entrega del informe definitivo. ¿En qué punto está la investigación? Enseguida os cuento Bea primero. Me gustaría decir que el papel de la madre a nosotros, a la prensa, cuando nos observamos, pues, nos emociona mucho. Y es de alabar la interesa, el saber estar, que ha mostrado desde el primer día hasta el último. Y como con pocas palabras, ha dicho mucho. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Ha elegido los momentos adecuados. Siempre ha sido respetuoso con la prensa y ha saludado, como hemos escuchado. Y con poco que ha dicho, ha dicho mucho. Porque el segundo día ya vio esa mini rueda de prensa informal diciendo que, bueno, no se esperaba esto, tal y cual. Y creo que dijo bastante en cuestión de minuto y medio. Y con el tema de la familia de Gwyn Arrieta, que con ese poquito que ha dicho, que de momento lo va a hacer de forma personal y privada, no va a hacer ninguna declaración pública sobre la familia de Arrieta. Ya también nos lo ha dicho todo, ¿no? Es decir, que va a tener el detalle de hablar con la familia de algún modo, de forma privada. Ayer la vimos salir con mascarilla. Sabemos que cuando abandonó la prisión estaba destrozada. Y es que una situación así, probablemente las personas la vivan con altos y bajos. Hoy la hemos visto mejor. Ya va a gafas de sol por primera vez y la hemos visto más entera. Si es lo que os estaba diciendo. Las últimas imágenes, ¿vale? La habéis compartido un segundo. Las últimas imágenes que son estas ya va sin gafas de sol y se la ve mejor dentro de lo que cabe. Evidentemente siempre vamos a decir dentro de lo que cabe, ¿vale? Como supuestra bien. Pensábamos al verla ayer tan triste que quizás había sido la despedida definitiva por el momento, pero no. Lo que sí pasa es que se cambia de hotel, cambia de ubicación, pero va a alargar más su estancia en Tailandia. Vale, la última hora sobre Silvia Bronchalo va a seguir en Tailandia algunos días más y cambia de hotel. Respecto a Rodolfo, tenemos confirmado que viaja a Tailandia la próxima semana. A finales de la próxima semana, Rodolfo Sancho llegará a esta isla de Cosa Mui y ya sí podrá ver cara a cara, aunque sea a través de un cristal, a su hijo. Se avecinan curvas, se avecinan curvas. Yo sé que han sido muy respetuosos con Silvia Bronchalo porque Silvia Bronchalo al final pues no es mediática como Rodolfo Sancho, pero se avecinan curvas. Ya lo digo yo la semana que viene. Yo solamente espero que Rodolfo esté tranquilo, que los periodistas sean respetuosos, al igual que lo han sido con Silvia, no porque Rodolfo sea más conocido puedan acceder a él con mayor justificación. Esperemos que sean respetuosos, al igual que lo fueron con Silvia, el hecho de ellos allí esperando, si él quiere acercarse que se acerque, si él quiere dar los buenos días que los dé y si él quiere dar alguna declaración que la dé. Sobre todo respetar ese primer día que es el más duro, que lo único que estás pensando es no hay nadie aquí, lo único que quiero es entrar y verlo. O sea, el resto me da igual y luego saldrá en shock, ¿no? Me imagino. Con lo cual seguramente muchísima interesa tiene que tener para que el primer día dé algún tipo de declaración, como le pasó a Silvia que tuvo que esperar al segundo día, ¿no? Ya más tranquila. Así que veremos, veremos lo que pasa a finales de la semana que viene. Rodolfo Sancho viaja a Tailandia para ver por primera vez a su hijo Daniel Sancho. Terminamos con el reportaje. Y los dos se encuentran dentro de la gravedad de la situación de lo repentina de esta situación tan trágica, fuertes y centrados en resolver el proceso judicial. Eso es lo que les da entereza, centrarse en eso, en que el proceso judicial se lleve a cabo de la mejor forma posible. Tratan de huir de todo el ruido que hay alrededor de esta historia. Solo eso es lo que les preocupa. Bueno, pues hasta aquí el reportaje. Yo la verdad que es lo que he dicho. Espero que la prensa sea justa con Rodolfo Sancho. Él al final es el padre. Al final la víctima es la familia de Edwin Arrieta y Edwin Arrieta y las víctimas también colaterales. También podríamos decir que es la familia de Daniel Sancho, pero en ningún caso nada justifica que porque él sea mediático. sea famoso. Venga, vamos a preguntarle más a Sancho y pregunta un poco fuera de tono. Esperemos que no. Esperemos que sean respetuosos como han sido con Silvia y no se tomen ese pretexto de bueno, es famoso si a él le podemos preguntar. Vamos desde el primer día a ver quién le saca primero la declaración. Las primeras palabras es que todavía no ha hablado para la prensa desde entonces. No ha salido, está prácticamente en Lanzarote como en un búnker. No quiere salir ni a sacar al perro como ya dijo Carmen Balfagón. Y es lo que hay, y más sobre todo después de aquella portada de lectura y no sé si fue 10 minutos. En fin. Bueno, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!